hola qué tal mis queridos amigos espero que se encuentren bien esta vez quiero compartirles cómo pegar piso cerámico de este que parece tipo madera que es un piso rectangular antes de hablarles del típico vídeo en que siempre les va a mostrar que pongan la mezcla y que le pasen la llana y que luego pongan la cerámica y me voy a salir un poco de eso y regalarles lo que no les dicen en este caso les voy a hablar del piso del fondo que es donde nosotros estamos pegando en el cemento cuando ustedes fundan cuando ustedes vacíen el concreto y terminen de fundir pongamos están fundiendo este cuarto y lo terminan dejen pasar unas horas y métanse con una plancha de madera o de lo que utilicen para repear a pasársela para quitar las interrupciones que pueda tener como si la estuviéramos repeando no hay necesidad de echarle nada ni siquiera agua aquí pueden ver notar ustedes los las partes donde no tocó la plancha y no pasa nada pero lo que es lo que sí pasó es que yo quité la parte donde podía haber un problema y la hice más plana hice más plano el fondo y pueden ver que se hay lugares donde no tocó y se ve de otro color y es ahí no tenemos problema porque la misma mezcla que venimos dejando lo va a rellenar pero ya no nos va a estorbar nada en el camino cuando vengamos con la llana ese es el truco para poder pegar piso con llana no hay necesidad de auto nivelante ni de dejar demasiado dedicarle demasiado al arrastre del concreto siempre es bueno dejarlo bien parejo ya dicho eso ahora si hablemos del piso ya que tenemos el fondo listo y todo bien hecho vamos a tomar una base para empezar yo empecé en esta hilada de aquí supongamos que empecé de allí yo empecé más bien de este lado y me tiré para acá atrás que hay un baño pero en este caso sería agarramos esa pared como base para tirarla en línea a la pared la primera hilada se necesita poner un hilo no solamente venir con las cruces confiando en las cruces porque necesito esa hilada quede bien recta para que ella nos sirva como tope y base recta al momento de continuar hacia atrás aquí pueden ver que yo puse un hilo aquí tengo una cuerda que yo puse de la que utilizamos para es la misma que se utiliza para pescar pueden utilizar cualquier cuerda de albañilería y da lo mismo yo la puse un poquito más arriba de lo que queda el cerámico ahí se pueden dar cuenta que toda la hilada va a ir respetando eso a medida que yo la iba colocando iba viendo que quedara alineada con separador de 2 milímetros estoy usando usted pueden usar separador de 1 milímetro 3 milímetros de lo que quieran aquí notarán que se va se ve escalonado a como voy pegando ese escalonado se puede hacer a lo que ustedes quieran ahí van a ver un montón de diseños en internet aquí se escogió la tercera parte nunca vayan a escoger la mitad como cuando pegamos bloques de concreto nunca lo hagan así porque el piso trae una curvatura para arriba siempre la trae es una curvatura que trae hacia arriba entonces cuando lo hacemos así hacia el centro esa curvatura se va a venir a encontrar en las dos puntas bajas digamos en las partes bajas del azulejo y va a quedar una grada en esa parte de ahí y aún así queda un poquito con una tercera parte pero es insignificante pero queda aquí me pidieron la tercera parte y está bien puede hacerse de cuarta mientras más cerca lo hagan mejor porque se aleja de la curvatura la parte más baja digamos y se van se van quedando todos la curvatura se va quedando cerca entre ellas y no hay problema no habría problema en este caso el cerámico tiene 20 por 60 y yo lo agarré de tercera parte y cada parte va a tener 20 entonces yo empecé digamos que yo me llevé aquí me venía llevando hilada por hilada puede llevarse dos ahorita estoy llevándome dos pero como les hablaba de la primera para que quede bien y todo pues todo tirarla a ella luego medimos 20 centímetros y seguimos continuamos de esos 20 centímetros para allá pegando y poniendo los separadores y así nos vamos otro 20 y luego pues ya a la siguiente se dan cuenta queda este con este porque ya se juntaron las tres terceras partes también es importante decidir de que nos vamos a agarrar como base con respecto a este lado yo tomé como base esta pared porque el baño se iba a hacer primero y quería agarrar pero luego decidimos que le vamos a echar a todo el cuarto pero aquí pueden ver yo decidí empezar con un entero aquí y entonces tiré un hilo de la pared alinearme con la columna allá y ya empecé mi entero ahí me empecé de allá para acá y luego me fui para allá ya tenía la primera hilada no hay problema ya solo es cuestión de venir y seguir las mismas secciones aquí pueden ver ustedes que yo ya tengo la hiana como van a ver y todos ustedes seguro sabrán ya conocerán la hiana dentada la mezcla pero yo les estoy dando lo que necesitan saber además de eso aquí por ejemplo que ya no tengo más cuando yo pegue esta hilada para saber cómo continúo aquí entonces es fácil como les decía en un principio los 20 centímetros que nos venimos corriendo se los medimos de aquí para acá y de aquí de esos 20 centímetros para allá empezaría uno entero entonces qué pasa aquí yo tenía que empezar con un pedazo de 20 más esto entonces yo mido cuánto tiene este pedacito le agrego los 20 centímetros con los 2 milímetros de sisa y ya tengo mi base para continuar aquí y así sucesivamente a este me cayó como por aquí digamos el siguiente yo mido 20 para atrás y luego mido cuánto me da para allá y así y así nos vamos nos vamos para atrás ya respetando y luego cuando se juntaron los 3 pedazos pues ya solo lo cortamos igual que el primero del mismo tamaño el primero y así ya sabemos las medidas solo hay que medirlo 3 veces pues en cuanto al fondo cuando llegáramos para allá pues es lógico ahí si es a medida lo que todos van a quedar iguales aquí les hablaba yo de las crucetas y de la mezcla bueno ahora vemos de la mezcla que no hemos hablado aquí yo traigo esas dos hiladas entonces siempre la hilada de enfrente primero le ponemos la mezcla ahí podían ver donde llegué yo con los que pegué anteriormente le voy a colocar la mezclita ahí le voy a poner un poco aquí también y ya que lo tenga les voy a mostrar si se dan cuenta no hay necesidad de estarla pasando y pasando y pasando y uno de ellos ahí tengo yo ya para pegar esos dos vamos a quitar el exceso y un poco de la orilla para que no nos vaya a salir mucho bueno hace un momento yo les hablaba de una curvatura que trae el cerámico hacia arriba eso hace que quede un vacío aquí por lo grande ya para este tamaño de 20 por 60 o fuera 15 por 60 ya cuando se trata de piezas más grandes que 30 por 30 supongamos 30 por 30 les vamos a aplicar por debajo una pequeña capa aquí porque resulta que se da el problema de que en la parte del centro más que todo se da el problema que no tocan apenas las líneas que quedan de mezcla apenas tocan el centro de la curvatura que ya les hablaba en un principio entonces ya para ese formato yo les recomiendo que le agreguen un poco lo que queda nada más una untadita aquí aquí vamos a empezar con el de arriba aquí tengo este mazo de ovule es de puro ovule no se lo puede comprar igual que la llana aquí aquí no me hace un poco que que coincida bien y si se baja un poquito pues va a ser por culpa de la curvatura que les hablaba por ejemplo aquí queda un poco alto y esto la curvatura que queda alto va a quedar un poquito alto pero para difuminarla un poquito yo voy a forzarla un poco más para que quede un poquito más hacia abajo bueno ya tengo este lo pueden limpiar de una vez yo utilizo la misma cruceta una cruceta le quitamos la mesa y la pueden poner ahí ponen las cruces o lo pueden limpiar con una esponja de una vez para que quede ya limpio ya no hay necesidad de limpiarlo hasta que hasta que quiera ya por ejemplo aquí ya lo limpie y está para pasar un trapo nada más con un trapo ya queda la mezcla eso que se ve pues ya se va como un trapo cuando se seque aquí le pongo una cruz en la parte de arriba aquí y otra aquí no le pongo aquí por la imperfección que el piso no viene perfecto entonces aquí seguro no me va a entrar o va a quedar floja y no hay necesidad de ponerle porque este ya tiene su cruceta de este lado y yo lo topé y de ahí no hay que moverlo entonces si ya tengo cruz aquí y cruz aquí y esto ya está firme ahí que no nadie lo va a mover entonces no hay necesidad es posible que si yo le pongo aquí y está un poco cerradito me va a abrir la sisa entonces mejor lo dejo donde está solo le pongo en la punta y aquí yo solo le estoy poniendo una porque también las mismas imperfecciones va a ser que solo una tope entonces yo voy buscando a veces si me queda un lado un poquito más abierto que el otro yo escojo el lado más abierto para ponérsela porque mientras más pequeña es la sisa mejor se mira más se mira más bonito aquí se ve igual pero yo le pongo una porque no tiene sentido ponerle dos si no lo puedo mover para ningún lado porque ya tengo el fondo fijo ahí vamos a continuar con el otro yo quiero decir el mismo proceso de aquí en adelante solo es cuestión de continuar la misma secuencia de lo que les hablaba nos vamos y terminamos con pedazos para cortar los pedazos pues ya esa medida ahí si es pura lógica los pedazos que salen por ejemplo los pedazos que hay que cortar a molar aquí o acá lo pueden hacer con una máquina de estas yo tengo una máquina pequeña solo puedo cortar los pedazos del lado corto pero para los lados largos no puedo cortarlo porque la máquina es muy pequeña entonces lo estoy cortando con una moladora a lo largo con una maquina y no puedo cortar y 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 yo he visto muchos videos donde ni siquiera lo golpean o solo los dejan a un poquito y algo lleno pero yo escucho que se escucha hueco por debajo es porque la mezcla no está y podría quedarse así pero algún día va a fallar si cae alguna pieza o algo duro se va a quebrar entonces yo me aseguro de que si escucho como un ruido muy grave que escucha que está hueco por debajo lo levanto con la cuchara despacio para que no se quede le agrego un poquito de mezcla donde le falta y pinta para hacer las cosas bien porque de eso se trata nunca lo hagan solamente por el dinero porque al final de cuentas es el trabajo el que nos recomienda si hacemos una cochinada pues entonces nunca jamás nos van a querer volver a ver y es mejor entregar las cosas bien hechas aunque las cobremos un poquito más caro y hacerlas bien eso es todo amigos de aquí en adelante pues ya saben lo que sigue es lo mismo ahí estamos gracias 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 gracias